Educa Bolivia 2021 Año por la Recuperación del Derecho a la Educación Hola queridos niños, espero que todos estén muy bien. Con mucho cariño les saluda la profesora Alison Villanueva, maestra de tercero de primaria. Y hoy vamos a dar continuidad a un tema que estábamos viendo en las anteriores clases, que es parte de la multiplicación, pero ahora vamos a ver propiedades de la multiplicación. Para ello necesitamos que ustedes estén muy atentos y tengan a la mano su cuaderno y su lápiz para tomar apuntes. Empezamos. Muy bien queridos niños, ahora vamos a empezar con unas propiedades muy importantes que necesitamos conocer para que podamos resolver ejercicios de la vida cotidiana. Vamos a empezar conociendo la propiedad conmutativa. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de la propiedad conmutativa? La regla nos dice que el orden de los factores no cambia el producto. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un ejercicio matemático. Tenemos una propuesta, tenemos 6 por 7. Y antes vamos a recordar cuáles son los factores de la multiplicación. Sabemos que tenemos el multiplicando y el multiplicador. Ambos son factores, como podemos ver en la siguiente imagen. Si vamos a aplicar la propiedad conmutativa en esta operación, vamos a intercambiar la posición de ambos factores. Como tenemos 6 por 7, ahora aplicando la propiedad conmutativa tendremos 7 por 6. Y vamos a ver el resultado. 6 por 7 es igual a 42. Al igual cuando aplicamos la propiedad conmutativa de 7 por 6 es igual a 42. También. Ahora veamos otro ejemplo. Esta mañana yo fui al mercado y compré una cantidad de manzanas. Pero ahora necesito contar cuántas manzanas tengo. Para ello voy a aplicar la multiplicación. Y voy a asociar en cada fila, voy a contar que tengo 4 manzanas. Y voy a escribir 4 porque representa a cada manzana que tengo en cada fila. Y contamos cuántas filas tengo. Voy a multiplicar y tengo 5. Tengo 5 filas de manzanas. Por lo cual me van a dar un resultado de 20. Porque 4 por 5 es 20. Ahora, si aplico la propiedad conmutativa, voy a asociar las manzanas por columnas. Es decir, que voy a seleccionar de arriba a abajo y voy a verificar que tengo 5 manzanas por columna. Lo que va a significar es que tengo 5 por la cantidad de manzanas que tengo en cada fila. Esto significa que tengo 20. Entonces, 4 por 5 es igual a 20. Al igual que 5 por 4, 20. En esta operación hemos aplicado la propiedad conmutativa. Ahora vamos a conocer, queridos niños, la propiedad asociativa. La regla me indica que el modo de agrupar los factores no varía el resultado de la multiplicación. Y para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo 4 maples de huevos. Ahora, si nos fijamos muy bien, tengo 4 maples de huevos. Cada maple tiene 2 filas y cada maple tiene 6 huevos. Entonces, tengo 3 datos muy importantes, los cuales voy a seleccionar de la siguiente manera. Tengo 1, 2, 3 y 4 maples. Por lo cual voy a escribir el siguiente número, que es 4. Este número lo voy a multiplicar por la cantidad de filas que tiene cada maple. Es decir, cada maple tiene 2 filas. Y voy a escribir el número 2. Esto significa que estoy multiplicando 4 por 2. Pero también tengo otro dato muy importante. Cada maple tiene 6 huevos. Entonces voy a multiplicar 4 por 2 por 6. Cuando yo realizo la propiedad asociativa, queridos niños, significa que tengo que asociar, agrupar diferentes números. En este caso, yo voy a agrupar el 4 por 2. Y como conocemos el orden jerárquico de la resolución de problemas, voy a empezar resolviendo todo lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, voy a empezar resolviendo 4 por 2. Ahí tenemos. Esto me va a dar igual a 8. ¿Qué sucede con el por 6 que me queda en el ejercicio que me había planteado? Voy a bajar. Ahí tengo ahora 8 por 6. Esto va a ser igual a 48. Porque 8 por 6 es 48. Continuamos. Ahora voy a tomar los mismos datos. 4 por 2 por 6. Como es la propiedad asociativa, y ahora lo que tengo que hacer es asociar, ya no los mismos números, sino diferentes números, voy a asociar el 2 por 6. Empezando a resolver, primeramente, todo lo que está dentro del paréntesis. Es decir, 2 por 6. Tengo igual a 12. ¿Qué sucede con el 4 por? Voy a bajar. Y ya tengo dos números con los cuales yo tengo que trabajar y tengo que multiplicar. Por lo que yo multiplico 4 por 12 es igual a 48. En esta operación, queridos niños, yo he aplicado la propiedad asociativa. Pues he asociado de diferente manera todos los datos que me he propuesto en mi operación. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Muy bien, queridos niños. Como ya habíamos visto algunas reglas para resolver los ejercicios de la propiedad conmutativa, ahora vamos a practicar un poco. Para ello nos vamos a la pizarra y yo tengo planteadas las siguientes operaciones. Tengo 5 por 6. Ahora yo necesito aplicar la propiedad conmutativa. Aplicando la propiedad conmutativa, esto significa que 5 por 6 va a ser igual a 6 por 5. Entonces yo empiezo a resolver los siguientes ejercicios. 5 por 6 es igual a 30. Al igual que 6 por 5 es igual a 30. Esto significa que aplicando la propiedad conmutativa, aunque los factores cambien, yo voy a obtener el mismo resultado. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo 7 por 8. Aplicando la propiedad conmutativa, yo voy a tener 8 por 7. Y resuelvo. 7 por 8 es igual a 56. Muy bien. Estamos recordando la tabla de multiplicar. Y al igual que 8 por 7 es igual a 56. En esta operación estoy aplicando la propiedad conmutativa. Significa que aunque cambie el orden de los factores, no va a alterar el producto. Muy bien, queridos niños. Vamos a continuar viendo más ejemplos y resolviendo más ejercicios. Ahora vamos a trabajar con la propiedad asociativa. Y asociativa significa que debo agrupar, debo asociar. Y ahora tengo un ejercicio propuesto. Tengo 4 por 3 por 5. Y aplicando la propiedad asociativa, voy a empezar a asociar estos dos números. 4 por 3. ¿De acuerdo? Ahora sí, siguiendo el orden jerárquico de la resolución de problemas, voy a empezar a resolver 4 por 3. Esto va a ser igual a 12. Muy bien, ahí está. Y como dice la regla, voy a bajar los números que están fuera de los paréntesis. Para que yo pueda terminar resolviendo 12 por 5. ¿Cuánto es? A ver, vamos a recordar un poco. Eso, muy bien. Es 60. Ahora, vamos a aplicar la propiedad asociativa. Lo vamos a hacer de diferente manera. Voy a volver a copiar mis datos. 4 por 3 por 5. Y ahora voy a asociar de diferente manera. En el primer grupo yo había asociado 4 por 3. En el otro lado voy a asociar 3 por 5. Ahí está. Muy bien. Ahora voy a empezar con la resolución de este ejercicio. Empezando siempre a resolver los números que están dentro del paréntesis. Y esos números son 3 por 5, que es igual a 15. Muy bien. Y lo que está fuera del paréntesis vamos a bajar, vamos a copiar. Para que podamos resolver ahora 4 por 5. Muy bien, queridos niños. Como ya habíamos resuelto todo lo que está dentro de los paréntesis, ahora tenemos los dos siguientes datos. Tengo 4 por 5. Y multiplicamos y esto me va a dar igual a 60. Una vez que nosotros hayamos resuelto estos ejercicios, hemos aplicado correctamente la propiedad asociativa. Recordemos que en ambas operaciones el resultado sigue siendo el mismo. Y con esta operación yo les invito a que ustedes puedan realizar los ejercicios de los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Y conmigo nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto. Educa Bolivia. 2021. Año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.